Vamos con Tony López Moreno. Muy buenas tardes, Tony. ¿Qué tal, maestro Quirín? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlo a usted y a todo el auditorio. Les informo que por más de tres horas, ciudadanos y autoridades de los tres niveles de gobierno en el municipio de Puerto Peñasco trabajaron en el rescate de una ballena que permanecía varada en un terreno rocoso. Le comento que platicamos con Alán Montiveros López, quien es el coordinador municipal de protección civil allá en Peñasco, y nos detallaba que se trataba de un mamífero macho, joven, de aproximadamente 10 metros, conocida como la ballena gris. Nos dicen que fue una experiencia para muchos inolvidable, que les va a quedar para siempre el poder apoyar a este mamífero a regresar con vida a su lugar. Nos dice que fue una grata experiencia para los más de 50 ciudadanos que participaron en este rescate. A propósito, le comento que fueron más o menos 40 ciudadanos voluntarios, además de efectivos de protección civil y de las distintas instancias que se involucraron ahí. Ellos hidrataron de manera frecuente a este mamífero para poder retornarlo a su hogar. Esta ballena habría quedado varada en la playa Pitaya, que está justo a 100 metros de unos departamentos abandonados. A este operativo se sumaron protección civil, seguridad pública, SOFEMAT y SEMARNAT. Ese es mi reporte, maestro. Muy buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes, Tony López Moreno.